Muy buenos días damas y caballeros y pies boxeos en de la ciudad de Nueva York Boxeos Media estamos hoy trasladándonos hasta la ciudad de Colombia y pues nos toca entrevistar aquí esta boxeadora en lo profesional Eliana Medina muy buenos días cómo te encuentras qué tal cómo estamos hola buenos días bien gracias adiós no estoy en Colombia en estos momentos estoy en Panamá desde la ciudad de Panamá disculpa disculpa ya ya te ya ya metí el pie diría yo nada pero pues representando Colombia porque pues tus orígenes son colombianos yo una disculpota no sabía ahorita dónde estaba pero bueno estamos ahí en desde Panamá la ciudad de qué puedo decir de este boxeador manos de piedra durán le mandamos un fuerte saludo y pues nada no pasa nada diría yo en ese sentido pues imagínate estando ahí pues bueno vamos con nuestra audiencia habla inglés for everyone out there you know this is Eliana Medina she's actually she just correct ourselves that she's in en panamá panamá en the city of panamá panamá also she's from Colombia I mean but right now her training camp is making in panamá and I'm and I'm pretty sure she will fight very soon because you know we saw a few comments and posts recently pues ahora sí que este Eliana viene carrera deportiva en ahora sí que perdón viene este una pelea ya en tu carrera deportiva cuéntanos cuándo será contra quién será y en qué peso será bueno sí tengo una pelea el viernes 16 de agosto aquí en la ciudad de panamá en el coliseo roberto durán contra una venezolana lorena ascano se llama no tengo mucho conocimiento de la la verdad solo sé que tiene un buen récord y bueno preparadas para para lo todo sí no pues es deseo lo mejor ahorita lo mencionaste no nada más el nombre dice este de roberto durán pues imagínate pienso que una motivación muy grande para panamá para todos los boxeadores y qué puedo decirte en este instante hasta tu persona también porque pues puedo que puedo decir que hay buenos profesores allá de boxeo y y nada tratando de de hacer validar todo su conocimiento pero también diría yo pues sirviendo de de que pues esta carrera viene viene incursionando fuertemente con ustedes las mujeres y qué bueno que se está dando un poquito más a a relucir el boxeo panameño incluyendo pues tu persona y te deseo a lo mejor igual que a tu ponente dices lo que vas a decir no tiene un récord muy bueno que pues ahí ahí viene y vamos a ver que los espectadores nos este a ustedes más que todo como boxeadores le entregarán a la expectación en esa noche ya viernes for everyone out there i actually and i said anything upcoming in your career she says yes this upcoming fight this friday and actually am it's gonna be in the coliseum of panama roberto durant from panama and i'm excited to have this you know this opportunity to fight also the opponent that i have it is a tough opponent and has a good record as well and nothing just expecting you know the fight fans to to see to watch a great fight from both of us and i'm here to do my thing in panama pues este eliana ya dirías yo no lista para hacer la este la pelea y pues que te puedo decir un aplauso para ti para tu oponente trayendo todo lo que lo que pueden aportar para el boxeo femenino incluyendo tu persona porque pues trabajan muy duro y me imagino que esta será una grandiosa pelea para ambas no puedo decir vas a ganar tú o va a ganar ella ves pero hasta que no suban al ring y den lo que tienen que dar en el sentido de demostrar sus habilidades yo creo que nos entregarán un gran triunfo y eliana hablábamos hace un rato a través de la de texto no un gran triunfo y todo lo demás me gustaría preguntarte sobre el señor lomachenko nuevamente un campeón nuevamente está en la división de los ligeros pero se se va a enfrentar ante ante un yerbonta davis ante shakur stevenson probablemente y por ahí habrá más nombres y este a lo mejor posiblemente ante jose valenzuela qué piensas del más que todo de la carrera del señor lomachenko porque pues ya sus años han pasado los mejores momentos pero parece que aún todavía hay lomachenko para rato cuéntame qué piensas de de vacilio lomachenko de su carrera deportiva bueno vacilio lomachenko es un gran boxeador es mi ídolo de verdad siempre lo sigo mucho desde que era amateur desde que era boxeador olímpico de fue a dos olimpiadas siempre miro sus vídeos es un gran boxeador excelente boxeador ha peleado con con los mejores boxeadores es un boxeador súper experimentado súper bueno y creo como lo dices hay boxeador para rato todavía creo que la edad sólo es un número como lo demostró paquiao en su última pelea peleo con un boxeador joven un boxeador joven y paquiao le lleva muchísima ventaja igual roberto durán boxeadores que se se han demostrado que que la edad no no es no es malo para el boxeo pero sólo es un número igual lo pienso de lomachenko excelente boxeador y creo que va a ser una gran pelea porque el otro también es muy bueno si no imagínate siento que en realidad ahorita como comentaste no es un número para dependiendo como un día ahorita me recordaste si le quiero mandar un fuerte saludo a lulu juárez lulu juárez me decía aunque a lo mejor piensen que ya voy para allá de ahí ya voy de bajada pero es como tú te sientas dice yo sé que a lo mejor mi oponente es más joven que yo yo me siento joven también dice pero bueno si me dicen que a lo mejor ya voy de retirada dice pues todavía les puedo decir que hay lulu para rato entonces me comentaba lulu en ese sentido es dependiendo la mentalidad que tú tienes como deportistas hablando de ello cómo tú te sientes así escuchando estas palabras de esta boxeadora pues estoy hablando de la hermana de la barbie juárez que pues quien no conoce a la barbie juárez me entiendes entonces me comentaba esas palabras me siento así ahora te hago la pregunta cómo tú te sientes en ese sentido de escuchar que una mujer comenta pues lo que ahorita comentábamos no hay lomachenko para rato es dependiendo la edad que como tú perdón a como tú te sientas no como a los números de la edad te marquen cuéntame liana cómo ha funcionado el boxeo para ti ahorita que me comentas de lomachenko bueno la otra vez tuve una entrevista te había comentado que mi carrera ha tenido altibajos por lo que no he tenido un buen sustento económico viajé a españa te diste cuenta de mi debut con natalie francesca una 12 horas súper experimentada donde le di batalla y la pelea fue muy pareja y te digo que yo me siento que tengo mucha capacidad en el boxeo que todavía tengo mucho para dar y que como te vuelvo a decir lo lo pero la edad es solo un número o sea todavía siento que doy muchos de una persona sana y tengo mucho 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 para dar de verdad pues es así quisiera en el que ando con la mejor emociadora y yo sé que se va a lograr pues primeramente dios yo sé que a lo mejor sucederá solamente toca estar ahí estar ahí estar ahí estar ahí consistentemente y pues nada te deseo siempre lo mejor de ir un poco con la audiencia ahora inglés antes de cerrar la entrevista también porque pues me imagino que ahorita cosas cotidianas tendrás que hacer y ya me imagino que alistándote que te agradezco de verdad el tiempo que me regalas para esta entrevista para todos ustedes lo que piensas de qué opinas de la futura matcha con los mejores mejores lomachenko donde vemos ahora Lomachenko vamos a hablar de Lomachenko lo que piensas de Lomachenko Lomachenko dice que he estado viendo Lomachenko yo soy un gran fan de Lomachenko que es uno de mis favoritos lomachenko y sé que su división es súper fuerte he has so many great athletes champions as well like him and whoever miscounted you know Lomachenko is done you know let me tell you Lomachenko is still being Lomachenko we have Lomachenko for a long time as we seen you know other fighters like Roberto Duran and people that you know eventually boxing never dies once you retire I mean we're not saying that Lomachenko is retired but you know it's how you feel it's not the numbers how you feel it's not the numbers how you feel how you counted it like probably you could be maybe an example right 30s 40s but it's not the numbers that counts is the way how you feel you know in inside of yourself and how much you want to conquer and achieve in life so that's how I feel as well I was mentioning in the other interview you know due to other things you know like I said you know economic sometimes I can make fights happen on my behalf but you know I've been traveling to Lomachenko I went to Spain and I fought Natalie Francesca you saw you know that I fought you know with her and everything like that and that was a great fight you know we came out kind of close in the scorecards but nothing you know for me it was an experience I want to go out there in Mexico as you you know mentioning Lulu Juarez and all of that as an example I know they have great fighters and for me that would be a great experience going out there and train with them having sparring sessions but in the meantime right now I'm having this upcoming fight in my career and eventually I'm gonna do the best that I can so you know I am so capable and I'm still you know young and also wanna you know bring the best of me in every fight well Eliana te quiero agradecer por el tiempo el espacio deseando te lo mejor allá en Panamá ahora si lo corregimos bien no en Panamá que hace que representas Colombia Panamá en este instante un fuerte saludo a toda mi gente para el tiempo que fue donde me hice como si ahora te lo contaba en la otra entrevista que tuvimos y estoy súper agradecida con este país de verdad representándolo a Colombia y Panamá siempre siempre no imagínate y te quiero este antes de despedir la entrevista quisiera mandarle un fuerte saludo a Laura Ledesma que es una boxeadora de allá panameña también nombre que representa también Panamá cada que sube al ring que ya a lo mejor me imagino que podrás hacer un día sparring con ella mientras se mantienes allá pero bueno te quiero desear lo mejor este Eliana un fuerte saludo algunas palabras que tengas para la fanaticada este panameña colombiana y pues incluyendo el mundo boxístico no que muchas gracias a ti por la entrevista por siempre estar pendiente de mi siguiéndome gracias a todo el pueblo panameño como decía ahora que me ha abierto las puertas me ha cogido me ha hecho como boxeadora a Colombia mi gente de Colombia que me ha apoyado muchísimo también a todas las personas que siempre me han apoyado de verdad y ahora pues decirte que Panamá tiene medallista olímpica también que me alegra muchísimo a Teina Bailón que lo representó en los Juegos Olímpicos teniendo la medalla de plata gran saludo para ella también mi gran amiga no pues ahí estaríamos en contacto te deseo lo mejor y estamos ahora sí que hablando más después Dios te me bendiga cuídate un saludo a todos por allá fuerte a Panamá y a tu gente muchísimas gracias 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 gracias